Entran por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, y su fidelidad permanece para siempre. Salmo 100, versículos 4 y 5 Entremos por sus puertas con acción de gracias, que rico cada mañana entrar por sus puertas adorando al Señor. Cada vez que usted vaya a algún lugar, abra las puertas con adoración. Cada vez que tú vayas a hacer un negocio, que vayas a hacer algo, entra con acción de gracias. Siempre agradecidos primero, agradecidos por lo que Él ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Si tú miras, puedes ser muy agradecido y de verdad ver todas las bondades de Dios que ha derramado sobre tu vida. Dios es maravilloso, Él es poderoso, no hay nadie más grande que Él. Por eso debemos darle toda la alabanza y el honor de donde nos sacó, de donde nos liberó, donde estamos hoy, como podemos estar con Él y ver que su gran amor nos ha cubierto y cubre a nuestras familias y su fidelidad permanece para siempre. Por eso sea agradecido, no solo con Dios, sino con todos los que le rodean. Y podemos cantar con júbilo y gozo y declarar que las puertas están abiertas para todos los agradecidos. Cuando una persona es agradecida, siempre las puertas se mantienen abiertas. Es rico traer personas agradecidas siempre a nuestro lado. Así que démosle gracias al Dios eterno y poderoso Señor, porque somos libres por la gracia de su nombre. Y el gozo del Señor está sobre nosotros, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Hoy nada de tristezas, nada de estar aburrido, hoy es tiempo de entrar con gozo por todas esas puertas que el Señor ha abierto, por la puerta de la bendición. Señor, yo te quiero dar gracias este día por cada persona que me está escuchando, Señor, por mi familia, por mis amigos, por la iglesia, por los siervos tuyos, Señor, en las iglesias, en el mundo entero, para que tú bendigas a cada uno de tus siervos, Señor. Por favor, que sea tu gracia y tu favor acompañándolos, Señor. Hoy declaramos que entramos por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Y presentamos todo delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestra puerta, la puerta más hermosa por la cual queremos pasar todo el tiempo. Amén. Un feliz miércoles. Les abrazo.